El pasado fin de semana en Cibaté se realizó por primera vez el ajedrez humano, una gran iniciativa con el trasfondo de seguir incentivando la práctica de este deporte en nuestro municipio. Nos acompaña el licenciado John Frey Gavilán, director del Instituto, un balance que podamos entregar de este ajedrez humano por primera vez. Bueno Jason, un saludo a Conexión, al canal, a la emisora, un saludo muy especial. Y así, contarles que por iniciativa de nuestro alcalde municipal, del Instituto Municipal de Deporte y la Recreación, tuvimos a bien con la Escuela de Impacto motivar el tema del ajedrez. Nosotros arrancamos en el 2012 aproximadamente con 4 o 5 niños y estamos hoy hablando de 60, 70 niños en el sector urbano y más o menos unos 60 muchachos en el sector rural. Entonces lo que hicimos fue motivar a los niños, a los padres de familia que hiciéramos esta práctica del ajedrez humano a hacer una partida en el parque principal. Y yo creo que con gran éxito y con gran masificación en el tema del deporte del ajedrez. Muy bien, lo importante era que conocieran, que entendieran y que aprovecharan los espacios deportivos que se brinda desde el instituto. Hablemos un poco de lo que es esta escuela, de su recorrido, de su bagaje. Sí, yo creo que la Escuela de Impacto es muy nueva en el municipio de Sibaté. Nosotros tenemos otra escuela y otros clubes reyes del futuro que vienen también trabajando. Bueno, pues este año en el tema masificación tomamos la decisión con el alcalde municipal de crear un nuevo instructor, crear una nueva escuela de formación deportiva para el tema masificación. Lo importante de aportarle al licenciado Orley es que él está manejando lo que le decía, fuera de manejar 70 alumnos a nivel municipal, urbano. Estamos manejando, él está yendo a todas las escuelas, a Romeral, a Perico, a San Miguel, a San Benito, al barrio Pablo Neruda, donde estamos también masificando el ajedrez. ¿Quién no creería? Pero estamos manejando 40 niños en el barrio Pablo Neruda, 40 en San Benito y así en todas las escuelas que le está dando a dictar ajedrez. La idea era esa, motivar. Estamos tratando de invitar a otros dos municipios, Soache y Fusacosuga, a que hagan un torneo de ajedrez humano en el parque. Vamos a ver si hacemos el ejercicio. Los niños ya van dos meses preparándose, eso no es fácil, que ellos dentro del cuadro se pudieran mover y sepan cómo les decía, cómo fueran los movimientos que les decía el instructor. Pero duraron dos meses preparándose, yo creo que ese fue el gran éxito de ese gran evento. En las horas de la tarde hicimos lo que fue las partidas, las partidas para motivar a los niños y hacer una gran premiación en las horas de la tarde. Muy bien. Los interesados que quieran participar de estas escuelas, de estos espacios, ¿cómo lo pueden hacer? Si se acercan acá al instituto, buscar a la escuela Impacto, acá estamos los martes, los miércoles y los jueves. Y en los días de la mañana están yendo las instituciones educativas del instructor para que asistan a esta masificación del ajedrez en nuestro municipio de Sibate. Contarles también, venimos de ser campeones en Soacha, de ser campeones en Bogotá con los niños de proceso. Aspiramos a que nos proyectemos para juegos intercolegiados escolares de esta vigencia.